1 Pedro 5, versículo 1 a 4, es en donde vamos a estar. Entonces, pasen ahí y vamos a cubrir esos versículos acerca del tema de pastoreo. Pero ese fue el tema que se me asignó cuando se me dijo que el tema para el mes era pastoreo. Realmente no podía pensar en un mejor texto que tocar que este en particular. Y el pastoreo realmente está cercano a mi corazón. Yo soy un pastor en una iglesia. Yo no me concentro en ser un orador itinerante. El gozo de mi vida no es hablar en conferencias, ni siquiera estar aquí a lo largo de la semana. Yo disfruto estar en mi iglesia, disfruto estar con nuestra congregación. Y el rebaño de Dios es algo que es muy importante. Y todo pastor tiene que darle la prioridad a eso. Y yo creo que estoy seguro de que ustedes lo saben y tienen una convicción de que la iglesia local merece a hombres que aman a la iglesia local. Y la iglesia local merece hombres que son fieles, pastores, que cuidan del rebaño de Dios, que de nuevo, estando de este lado de los 40 veo a hombres más jóvenes. Y la tendencia que estoy viendo es que pastores jóvenes o pastores en preparación, fieles y buenos, no hay muchos. No hay muchos hombres que están dispuestos a mudarse aquí desde Sudáfrica, como escuchamos en este testimonio, e irse al valle del Antílope y tolerar el calor y mudar a su familia para prepararse, para apacentar a la grey de Dios. Creo que hay muchas maneras en las que la gente aborda de manera errónea el ministerio pastoral. Claro que tienen muchos hombres que es un trabajo cómodo y entran al trabajo para aparecerse una vez a la semana y predicar en una especie de discurso automotivacional. Y después se van y recogen su checa, eso no es pastoreo. Otros les dicen, y se me dio este consejo a alguien que tenía un enfoque metodológico y teológico diferente, el pastor es como un presidente, es más como un negocio, que no debes pasar mucho tiempo en la preparación de sermones, debes pasar la mayoría del tiempo en la innovación y en analizar cómo puedes sacar, obtener más utilidades y tener unos cuantos eventos, un discurso automotivacional el domingo y tiene una carrera. Y aún así hay una tendencia que ha estado existiendo ya por más tiempo del que nosotros hemos estado en el ministerio. Hombres que nunca se fueron de, nunca dejaron la mentalidad de locker, de los vestidores y ellos se defienden el uno al otro sin importar por qué, pero están confundidos acerca de lo que significa ser fieles a la verdad, son de Apolos y de Pablo, y entonces están más satisfechos con preservar la unidad, aun si eso significa tolerar el error. Son los que son de Pablo, son de Apolos, son más leales a su tema, a su equipo, o de lo que son leales al Evangelio. Y después, finalmente, el que es más popular en la actualidad. Algunos piensan que el ministerio pastoral es una manera que es todo incluido, que abarca todo, y la homosexualidad y otros asuntos sociales, todos son relativos. Hay algunos que piensan que su trabajo consiste en construir puentes con todo mundo y estás bien, quién eres, y no importa con quién estés. Y el Evangelio es simplemente una manera de meter a todo mundo y dejar que todo mundo venga a Cristo. Y él realmente no es demasiado dogmático, realmente no hay nada binario en eso, y ciertamente eso no es pastorear, eso no es ministerio pastoral. Si tú ves a tu alrededor el panorama que nos rodea, la sociedad está de cabeza, inclusive en la iglesia. Las ovejas están confundidas, la gente se está preocupando, dónde están los líderes, en qué confiar, cuál es el tipo de iglesia correcta. Ahora recibo continuamente cada mes e-mails que me dicen, fui salvo de esto, X, y ahora qué hago. ¿Qué creo? Me preguntó una mujer. ¿Qué debo creer? ¿Qué crees tú? Yo voy a creer lo que me digas. Y yo pensé en decirle por un e-mail, soy un cesacionista, premillennialista, cesacionista, dispensacionalista, pero no lo dije. Y la gente viene y te pregunta, ¿Génesis es literal o no? Literal, créelo, sí. Simplemente están confundidos y están desesperados. Conforme veo este texto y veo un contexto cultural en el que la iglesia estaba atravesando por un tiempo difícil también, diferente, claro. La persecución en ese entonces, cuando Pedro escribió su carta, es un poco diferente de lo que experimentamos en Estados Unidos. Nuestros líderes no han quemado la ciudad, nos están culpando por eso, pero la sociedad sigue presionando al cristianismo. Y no es tan popular ya ser un cristiano si no haces concesiones. Es especialmente algo que no es popular. Necesitamos a hombres con agallas. Necesitamos a pastores que no son tan cobardes como que huyen. Necesitamos hombres de Dios que llegan corriendo y protegen a las ovejas, en lugar de que huyen y se cuidan a sí mismos. 1 Pedro 5, creo que nos ofrece una fuerte exhortación que necesitamos tomar a pecho. Así que, leámoslo. Pedro escribe, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos juntos. Padre, conforme llegamos a tu palabra ahora, como hombres que ya estamos pastoreando tu rebaño, como hombres que se están preparando para ser pastores, y aquellos que aspiran a ser obispos, pastores, humildemente nos postramos ante la autoridad de tu palabra. Ayúdame, por tu espíritu, a proveerle a estos hombres la sabiduría que sólo viene de tu palabra. Motiva nuestros corazones para ser hombres que son fieles a la verdad, que seamos leales a ti, sólo a ti. Ver a tu pueblo como tú los ves, con ojos llenos de amor, con una motivación por ser responsables hacia ellos, con gozo, ayúdanos ahora, por tu palabra, ser hombres que te encuentren un día y oigan las palabras, bien, buen, siervo y fiel. Pedimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pedro, en el primer versículo de este capítulo, dice, ruego. Claro que ustedes saben, para este punto, si ya han avanzado algo en el seminario, en el seminario, aquí en el griego dice, por tanto, y ese por tanto se refiere a lo que dijo antes. Y Pedro le está escribiendo a personas que han sido perseguidas y no les dice, tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Él, de hecho, les dice que vivan de una manera que es fiel al Evangelio y que vean el fin como su esperanza en medio de una cultura que está de cabeza. Se les dice muchas cosas a los creyentes acerca de su ciudadanía, tanto aquí en la tierra como en el cielo, que sean fieles en su ciudadanía aquí, y que sean fieles a los líderes, a los gobiernos. No traer menosprecio al Evangelio, sino que sean obedientes y fieles, sino que más que eso, dice en primer Pedro 3, dice a los maridos y a las mujeres, que aún en medio de momentos difíciles, el matrimonio todavía es algo que es sagrado y necesitan ser fieles a eso. Él los alienta a vivir en armonía y a ser amables unos a otros en la vida dentro de la iglesia, no como ciudades de lugares regionales, sino como aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Esencialmente es debido a todo eso, hagan esto, y Él glorifica a Cristo de una manera hermosa en los primeros capítulos, elevando su posición como el resucitado, como el exaltado, como aquel que ha comprado a la iglesia y entonces Él los ha llamado a ser santos como Él es santo, inclusive en medio de momentos difíciles. Es bastante claro, si ven a lo largo de las primeras páginas de esta carta, que los cristianos van a sufrir, y entonces tiene sentido que aquí ahora Él dice, por tanto, entonces, en base a todo eso, ruego a quienes, a ustedes ancianos, ustedes que son pastores y supervisores de las ovejas, si las ovejas van a sufrir, sin duda alguna no vamos a sufrir nosotros, claro, si vamos a ver a las personas que guiamos sufrir, nosotros como líderes también vamos a sufrir estos, estos son ovejas que están asustadas, que no saben qué hacer, qué está pasando, dónde está arriba, arriba, que es izquierda, izquierda, dónde está derecha, y no saben a dónde acudir, necesitan líderes que los guían y que sean fieles en medio de una sociedad que está con tantos problemas. Observen ancianos, que es plural, que nos recuerda que la iglesia no es nuestra, si tú eres un pastor, no eres el pastor, Cristo es el gran pastor de las ovejas, tú eres un pastor a quien se te ha encomendado una administración y tú tienes una responsabilidad de ver al cuerpo y verlo como alguien que está calificado para liderar este cuerpo que no es tuyo y usa la palabra aquí ancianos y ciertamente se relaciona a lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3, 1 al 7, en Tito 1, 5 al 9, hombres piadosos, calificados, espiritualmente maduros que pueden ser afirmados por la iglesia. Como puedes ver, no puedes pastorar la iglesia si tú no has probado ser fiel en la iglesia. Es muy difícil porque las ovejas se meten en problemas y el mundo se vuelve desafiante. Y si no has probado el mostrar agarraigate a ti mismo para estar ahí y tú, francamente, no eres necesitado en la función de pastor o anciano. Es mejor ser parte del rebaño. Es mejor ser un laico. Si tú no has probado el ser fiel, agárrate de alguien, por ejemplo, que es fiel, pero no trates de ser alguien que no eres y no estás calificado. Y en el versículo 5, él les dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar significa cuidar o atender. Y pensamos en lo que hace un pastor, el guía al rebaño a aguas quietas. Él lleva a las ovejas a pasto que no ha sido comido. Y a pesar de que está saliendo ahí el aceite y se están apegando las moscas a las ovejas y están en peligro, el pastor las cuida y las limpia. Cuando hay peligro, Él las protege de eso. Él pastorea la grey de Dios que está entre vosotros, entre ellos mismos. Lo que viene a la mente ciertamente las palabras de Jesús a Pedro en Juan 21, 16, cuando dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces, pastorea, cuida a mis ovejas, el cuidado del rebaño. Y entonces, Pedro, bajo el comando, bajo la autoridad de Cristo mismo, ahora manda a los ancianos con las mismas órdenes. Ahora, de nuevo, observen, no sólo observen el quién y el cuándo. La grey, el rebaño que está entre vosotros, los que están ahí. No pastoreamos a la sociedad. No pastoreamos al mundo. Tu trabajo no consiste en congregar a la gente que está en la sociedad, que está en contra del Evangelio, y hacerlo apetecible para ellos, y tratar de pastorear a todo el mundo. Así es como los cabritos terminan en el mismo rebaño que las ovejas. Ahí es en donde terminamos, en donde está la iglesia en la actualidad. El Evangelio las transforma y después nosotros las pastoreamos. Nuestra primera función hacia, nuestra primera responsabilidad para con la sociedad es evangelizarlos, no pastorearlos como ovejas. En este momento hay muchas personas que tratan al mundo y a la iglesia igual. Están tratando de evangelizar a la iglesia con un Evangelio que parece ser nuevo, y están tratando de pastorear al mundo. Entonces, ¿cómo se ve? Pastorear de la manera correcta, de una manera correcta en un mundo que está mal. Permítanme presentarles seis exhortaciones con implicaciones de este texto. Y el primero es que un pastor va a sufrir. Esto está en sus notas que se les han provisto en su boletín. Las pueden escribir o seguir o escribir. Hay pensamientos que quieran escribir o pensar después. Claro que esto se presenta en el texto. Es implícito en el texto que un pastor va a sufrir. Se infiere por el texto aquí. Cristo sufrió. Tú vas a sufrir. Los apóstoles sufrieron. Tú vas a sufrir. La gente sufre bajo nuestro cuidado. Tú vas a sufrir. Jesús dijo en Juan 15, 18 primordialmente a sus discípulos, pero de manera secundaria a todos aquellos que siguen a él. El mundo se aborrecerá. Pero ¿a quién aborreció primero? A mí me aborreció primero. Jesús lo dijo. No le sorprenda si sufren. Pablo, en las epístolas pastorales, cartas específicamente dirigidas a Timoteo. Acompáñame en los padecimientos por el Evangelio. Segunda de Timoteo 2, 3. Sufre padecimientos como un buen soldado de Jesucristo. Un soldado sufre. Segunda de Timoteo 2, 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si quieres vivir así, vas a ser perseguido. Segunda de Timoteo 3, 2. Entonces un pastor sufrirá. Número 2. Si ves lo que dice a continuación en el versículo 2, ve. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra cuidando aquí es episcopeo. Episobrescopeo, lo cual significa la marca. Tus ojos están fijos sobre tu tarea como pastor. No te desvias a la derecha o a la izquierda. No estás buscando cosas vanas. Estás fijo en lo que Cristo te ha asignado que hagas. Un pastor no está distante del estado de su rebaño. Conforme ustedes, hombres, estudian y se preparan para el ministerio pastoral y aquellos de ustedes que ya están en el ministerio pastoral entienden que ustedes no son un guerrero de fin de semana que se aparecen para predicar y después desaparecen toda la vida. Están en la vida de su congregación y no hay una manera fácil de ser pastor. Hay muchos sistemas que puedes implementar hoy día para evitar tu función. Muchos hombres lo hacen y se van a quedar cortos en el tribunal de Cristo. Mantén tu ojo en la tarea. La atención al detalle importa. Entonces, es un pastor que dice los detalles no importan. Solo estoy aquí para predicar a lo largo de la semana. Los detalles importan. Debes conocer a tu congregación. Debes estar involucrado en su vida. Saber cuáles son sus necesidades para que puedas orar por ellos y si puedes orar por ellos de manera específica. Ciertamente puedes predicarles de manera específica y de hecho puedes alcanzar los corazones de tus ovejas. Con frecuencia los caballeros, los hombres se meten a un púlpito y no saben a quién le están predicando. Le están predicando a sus profesores de seminario, le están predicando a personas y piensan que van a verlos en línea. Le predicas a aquellos que están ahí a tu rebaño. Entiendes, debes hacer un exégesis de tu rebaño y eso sale de cuidarlos, de conocerlos. Debes estar concentrado en ver qué es lo que está pasando con ellos. Debes estar consciente, debes ejercer cuidado. Una universidad, un entrenador en la universidad suele decir pon la atención a los detalles y como buen entrenador decía del campo a la vida y sea lo que sea entrenador, estoy aquí para jugar béisbol y me casé y me di cuenta de que los detalles en cierta manera importan para la vida de mi esposa y tuve hijos y me di cuenta de que los detalles realmente importan cuando tienes hijos. Me ordenaron y me di cuenta de que los detalles realmente importan cuando eres un pastor. El béisbol, el campo de juego importan los detalles porque están en juego ganar o perder el juego y en el pastor en el pastorado importa el cielo y la tierra están en juego entonces los detalles importan. Ahora observen cómo hace esto lo hace no por fuerza sino voluntariamente no con una actitud que es que se justifica si buscan la palabra voluntariamente la definición léxica les va a decir que esto es de la propia iniciativa de uno que gran recordatorio de retoratorio no es cierto no con un corazón perezoso con excusas donde sea recuérdalo no te sientas y esperas que dices bueno voy a hacer lo que importa sino que estás activo no es algo pasivo siempre estás pensando por adelantado en tu congregación estás de rodillas por ellos no estás esperando que ellos marquen y te llamen en una emergencia si estás predicando y enseñando y siendo fiel ¿por qué? porque estás discerniendo lo que van a enfrentar estás adelantándote a ellos este es un pastor que toma la iniciativa y honestamente no sé si es algo milenial o si es algo generacional o es algo de depravación tenemos un problema en el ministerio pastoral necesitas ser alguien que tiene iniciativa personal el pastor es alguien que tiene iniciativa personal es algo demasiado raro en el mundo actual no te tardas no te tardas no te tardas